Es un robo en Eva Perón al 7200. Un hombre denunció a la policía que le robaron su domicilio cuando no se encontraba en casa. Marcelo E., de 34 años, explicó que cerca de la 1.20 de esta madrugada llegó a su casa de calle Eva Perón al 7200 de Fischerton y descubrió que una de las puertas había sido violentada. Según fuentes policiales, se llevaron un automóvil Renault Kangoo, 35.000 pesos, dos televisores de 52 y 32 pulgadas y dos cámaras digitales profesionales. Por razones de jurisdicción, interviene la comisaría 17.